Tenemos un desafío enorme en nuestras manos. Las decisiones que tomemos forjarán el camino que enfrenta nuestra nación por los próximos 40 años. Debemos lograr fortalecer nuestra democracia, lograr que la Constitución realmente sea la casa de todos, que sea la voluntad de vivir juntos, los distintos. Por ende, tenemos la obligación moral y política de hacerlo bien y con acuerdos. Es imperativo vencer la violencia, la inseguridad y el maltrato para iniciar una era de paz y de dignidad. Vamos a vencer el miedo y el dolor de la pandemia. Lo haremos llevando en nuestros corazones el recuerdo de quienes nos dejaron. Confiamos en Chile y su gente. Confiamos en nuestro pueblo, en su mandato y en nuestras fortalezas. Confiamos en Chile. Confiamos en Chile. Confiamos en Chile.